Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy es cumpleaños de una tía, entonces vamos a ir para allá. La verdad quise grabar este video porque ustedes saben, me gusta hacer videos y toda la onda. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se va a poner la fiesta. Sigan bien. Ok, compremos unas cositas. Ahí vienen las otras cositas. Ok, y bueno, vamos a comer esto ahí. Está super, super cute. La presentación. Sí, I know. Ya vamos bien, pero bien cargados. Bien, bien cargados, tanque lleno. Sí, también, eso sí. Corazón lleno de alegría. Y corazón contento. Mi corazón. Ok, guys, so this is Temito here. That's Sofia en Victoria. Ok, I'm going to serve another one. No problem. Do you want one, pal? Para que no se le pare ninguna mosca. Nice. Super cute. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!